LUCAS OLAZA Al equipo de Lopetegui, pero eso ya es pasado y lo que nos ocupa hoy es este ataque del Cádiz. Con Adi Fernández por la izquierda, le cae el balón a Pombo, cañito para José Mari, que le puede arrear, le pega de lejos José Mari, tiene que volar Bono. Antes le nombramos, antes aparece, primera para Cádiz, córner para el equipo de Cervera. Asensio en corto para Azar, Azar para Blanco, Blanco con Marco Asensio, Asensio en centro, Militao para donde Sergio Herrera. Militao que cabeceó en el punto de penalti, mira como se ríe, hoy con el pie nada, pero con la mano que la tenaz que sacó. ¿Para dónde Sergio Herrera? Va al medio, sí, pero va con una potencia. Vamos a ver qué idea tiene en la cabeza el uruguayo. A permiso Pelero López, hacia la pelota Luis Suárez, el golpeo al balón. ¡Oh! ¡Remató Luis Suárez! Eso tenía en la cabeza, arrearle ese zambombazo desde ahí. Estampó la pelota contra el poste derecho de la portería de Levante y eso que voló Dani Cárdenas. Prácticamente todas para el equipo del Cholo, pero ha estado Ter Stegen ahí. Y atención a Messi, porque Saúl Alonso le puede parar Magic Messi, se va, se va Messi. ¡Qué jugadón, qué jugadón! ¡Madre mía, qué jugadón! ¡Qué jugadón acaba de hacer Leo Messi! ¡Se ha ido del mundo entero! El solo contra un entramado defensivo del Atlético de Madrid. ¡Nadie le pudo parar! Eran tripli, el Marcos Llorente, Marcos Llorente, arranca, arranca Llorente, sigue Llorente, puede tirar con la zurda. Marcos Llorente, balón muerto de Embele, ¡paradón! ¡Paradón de David Soria! Y era legal la posición de Musa de Embele. Sacó la mano izquierda al portero del Getafe. Aguanta el balón y lo toca atrás para Saúl. ¡Madre mía lo que acaba de hacer Llorente! ¡John Félix, cómo está jugando también el Atlético de Madrid! Carrasco desde el lado izquierdo. Cuatro minutos y medio, cero a cero. Carrasco para Saúl. ¡Teres Tegen acaba de salvar! El Quibera ha sido primer gol. ¡Paradón en el desvío de Teres Tegen! ¡Qué gran acción trenzada por el Atlético! La va a poner Canales buscando la cabeza de Emerson, de Mandi, de Bartra, de Sanabria. ¡Sirve Canales! ¡El remate de William Caravaggio lo palmea a córner Marc André T. Esteguen, que lo retoma hoy sábado, donde lo dejó el miércoles, Gerard. Buscando referencia arriba, Caleri, como siempre, pivoteando las mil maravillas, peleando con Mingueza. Aparece la ayuda, sigue Caleri, se las lleva a todas. Intenta meter el balón y es bueno. Ahí está Rubén García. ¡La va a jugar! ¡Paradón de Teres Tegen! ¡Mano cambiado a córner! Para Osasuna, Quique Barja, lanzando el golpeo. Caleri, que gana ahí a todo el mundo. Algo de fortuna en el rechace, pero la pelea es tremenda. Y el recorte de Quique Barja con el disparo, que se iba a la escuadra. El envío largo, el balón directo, Yunus. La espera a Vallejo, arranca Yunus. Erres bala un hombre de Leibar, sigue Yunus, sigue Yunus. Abre para Gonzalo, se perfila a Gonzalo. Viste el centro, despeja el balón, la defensa de Leibar. ¡Rachic! ¡Bueno! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La volea de Eurorachic, pero qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbaro lo que ha hecho Marco Dimitrovic! El brazo de Marco Dimitrovic. No es de carne y hueso. ¡Debe ser de acero, Miquel Zule!